Hoy pasé la tarde con la abuela P y algunas amigas suyas, todas de 90 para arriba. Mientras hablábamos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, y de sus opciones en la sucesión del PP nacional, una de sus amigas se dirigió a mí para decirme, con tono casi acusatorio, que a mi abuela no le gustaba Feijó. Le gustan más Pedro Sánchez y el Coletas. El Coletas nunca me gustó, pero Pedro Sánchez sí. Pedro Sánchez sí, zanjó a mi abuela, muy segura de sí misma. Estoy muy orgulloso de que sea la roja de su pandilla. Hola, ¿qué tal? En caso de que seáis nuevas en el canal, mi nombre es Mariña, hablo de libros y no se ve, está fuera de plano, pero tengo un brazo roto. Llevaba unos meses siguiendo con bastante exactitud el ritmo de un vídeo cada dos semanas y bueno, en caso de que alguien se haya dado cuenta de que hace un mes y medio más o menos, o sea, me debieron de faltar dos, yo creo, pues es por eso. Me caí de la bici, tengo el brazo roto, tuve que operarme, no me podía ni vestir, así que realmente pues no podía. Podía leer, pero no podía hacer los vídeos. Y el libro del que voy a hablar hoy, y al cual pertenece el fragmento que acabo de leer al principio, es Seré feliz mañana de Xacobe Pato. Xacobe Pato es un joven gallego, Orensán, de 33 años. Ha vivido en Coruña y ahora mismo vive en Santiago, donde es librero en la librería Cronopius. ¿Cómo han llegado ya este libro? Pues un día hice una captura de un vídeo de YouTube, lo colgué en Facebook, y de la publicación de Facebook hice una captura y la colgué en Instagram. Y entonces mi amiga Cris lo compartió, y este chico, que es su amigo, la vio y me agregó, pero, a Facebook. Ahora viene un story time, a ver si no me enrollo mucho, y si me enrollo mucho lo tendré que cortar. Pero el caso es que la última vez que me había agregado un amigo de Cris al Facebook, resulta que, bueno, al principio muy bien, pero para no enrollarme mucho, diría que al final lo tuve que acabar bloqueando, porque a raíz de una publicación del tema de la violación de los sanfarmines, pues acabó llamándonos a mis amigas y a mi feminazis y locas del coño y no sé qué, él y otro amigo, entonces al final los bloqueé y tal. Y entonces yo le mandé, antes de aceptarlo, le mandé un mensaje a Cris de, oye, ¿este tío qué? Y me dijo, no, 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 nada que ver con el otro, súper simpático, no sé qué, bueno, entonces lo acepté. Y por ahora no me llamó Femina Cid ni nada, así que ha mejorado el anterior. El caso es que yo lo tenía en Facebook, no en Instagram, digo esto porque es importante para lo que voy a decir después, y vi que había publicado un libro, o sea, vi que él había, que le habían publicado este libro, y un tiempo después, pues yendo a comprar unos regalos a la librería Berberiana, me lo encontré allí. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a comprar, ¿no? Para apoyarlo. Le mandé un mensaje también para decir que lo había comprado, me contestó muy amablemente, muy majo, y lo dejé ahí en la estantería, bueno, son los libros que compro, siempre lo digo, tardo un poco en leerlos porque siempre tengo la biblioteca, o ahora ya no estoy, pero antes pues estaba en los clubes de lectura, o algún libro que me prestan, entonces tengo un poco más de prisa por devolverlo, y los voy dejando. Y el caso es que me da un poco de miedo este libro, porque realmente, aunque no lo conozco en persona, me da siempre un poco de nerviosismo leer libros de alguien que conozco por si no me gusta, ¿no? Entonces ahí se quedó un par de meses, precisamente hasta que me operaron. Justo después de la operación hice mi tercer intento de leer este libro, que me apetecía muchísimo leer, que había visto recomendado en un grupo, que me interesaba un montón, y realmente es muy interesante, pero es dificilísimo, pesadísimo, y entonces dije, bueno, tres veces son suficientes, hay que dejarlo ir, cuando es mío me ofreco un poco más el leerlo, este es mío, además lo pedí yo, que me lo regalasen, pero bueno, no es para mí, y ya está, y me apetecía leer algo ligero. Y a pesar de que tenía algo de miedo, pues al final me encantó. El libro está editado por Espasa, es precioso, tiene una portada súper bonita, es de David de las Heras, y yo ahora mismo no me acuerdo, pero estoy segura de que este nombre ya lo he mencionado por aquí. Ya he hecho otras portadas que me han gustado, porque me suena un montón el nombre. Y es un dibujo hecho aparte de una fotografía, este, este es el autor, con un libro, con un móvil, no sé si sacándose un selfie al espejo o mirando las redes, y está delante de una estantería con un montón de libros, muy colorida, y de los que salen así como un humo de colores, unas cintas de colores, es muy muy bonito. Y el libro es un diario, el autor ya va escribiendo diarios, según dice, desde que era un niño, no sé si 8 o 9 años, en una libreta que le regaló su familia, sus padres y su hermana, y a partir de 2018, me parece, los empezó a publicar en Instagram. Él escribe semanalmente, sube una foto y la acompaña con un texto. Tengo que decir, por eso yo decía antes que éramos amigos en Facebook, yo en Instagram no lo seguía, lo empecé a seguir después, pero no soy muy fan del formato diario en Instagram, ¿no? En Instagram lo miro más para fotos, doy like y tal, pero no me paro mucho a leer. Realmente me gusta mucho más la idea de coger y en un libro leerme del tirón el año y medio, que no semana a semana ir leyendo los párrafos. Entonces el diario empieza, si no me equivoco, en junio de 2018 y termina cuando acaba diciembre de 2019. Él sigue escribiendo sus diarios, lo podéis seguir en Instagram, dejaré por aquí a ver si se ve su Instagram y si no, pues en la caja de información. Pero aquí están publicadas, pues eso, un año y medio. Yo creo que se anota mucho el formato ese Instagram, incluso en el libro. El libro no tiene fotos, es todo texto, pero sí se ve que está, sí se nota que está como a trompicones, digamos, no en el mal sentido, pero sí que son trozos como sueltos, ¿no? No se ve tanto una continuidad. El diario no es otra cosa que su vida cotidiana, su trabajo, sus relaciones, si hace deporte, sus salidas, que sale un montón. Y todo eso es al picado de un montón de referencias culturales, un montón de vida cultural. Menciona muchos libros, menciona películas, menciona conciertos, menciona series, menciona mucho las redes sociales, ciertas polémicas de redes sociales, muchos personajes pop, digamos, muchos personajes de actualidad. Y yo tenía un poco de miedo porque sí que es verdad que a veces cuando se publican libros de Instagramers o de youtubers y tal, bueno, me da un poco de miedo decir a ver si se lo publicaron por el éxito y no está tan bien, está muy bien. Bueno, para mí, a mí me ha encantado. El estilo está bien, es correctísimo, está bien. O sea, no correctísimo, bien, muy, 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 muy sencillo. Como digo, tenía ganas de leer algo sencillo, después de eso me resultó un peñazo. Y bueno, lo leí rapidísimo, lo leí un par de días o tres. Fue justo eso, después de la operación, que no podía hacer absolutamente nada más que leer un libro o el móvil, así que me lo leí muy rápido. Y yo creo que lo que fue clave para que me gustase tanto es que realmente es una persona, el autor es muy cercano a mí. En el tiempo, pues es bastante cercano, es algo más joven que yo, pero bueno, más o menos de la misma generación, Millennial Viejos, como dice él, de hecho fue compañero de mi hermana de instituto. Entonces las referencias son cercanas en tiempo y también en espacio, porque él vivió en Coruña, aún sigue viniendo a Coruña, porque me parece que es su padre el que vive aquí. Y trabaja en Santiago y yo estudié mi carrera y también viví durante unos años en Santiago. Entonces conozco los sitios, conozco algunos bares, porque eso cambia muy rápido y yo tampoco voy tanto de bares como él. Realmente, eso es una cosa que me llama mucho la atención, la gran vida social que tiene. Digo, es que yo, bueno, él es más joven que yo, pero ni yo a los 33, ni yo antes de tener hijos, ni casi casi a los 20. Tenía a los 20 igual, sí, pero bueno, desde luego, después no. Como decía, el estilo es bueno, es correcto, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que es muy, muy, muy ingenioso. Me he reído bastante y si no a carcajadas, pero sí he sonreído en muchas, muchas páginas, sobre todo por eso, por esa cercanía y esos temas que ha tocado, que a mí me gustaban también, cosas que hace referencias a esas redes sociales y te acuerdas y dices, ah, me acuerdo cuando pasó eso, pues yo también pensé eso. Una de las cosas que me gustó mucho fue que sacó el tema, que yo no lo había visto a nadie hablar de eso. Hace unos años hubo un atentado, yo creo que en Francia, me parece que fue uno de los atentados que hubo en Francia, no sé si el de Niza o de París, y fue un atentado así como al mediodía, por la mañana, media mañana, y entonces suspendieron el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa para dar la noticia. Y en Twitter mucha gente, muchos espectadores de ese programa se empezaron a quejar y entonces un montón de gente se volvió loca, se volvió loca insultando a los que se quejaban, ¿no? Y a que vergüenza, que vergüenza de juventud, que vergüenza de gente, que no sé qué. Y en ese momento pensé mucho en esa superioridad moral que nos da a veces en las redes de decir, ah, tú has hecho esto y no puedes porque... Y realmente, vamos a ver, eso era un informativo, ellos les apetecía ver Mujeres y Hombres y Viceversa, que parecía que eran los autores del atentado, no sé, que realmente tampoco hicieron nada malo, suelo expresar sus gustos, y que yo creo que no hay que ir contra la gente. En todo caso, vayamos contra Telecinco, que lleva un millón de años echando ese programa basura todos los días, y no contra la gente que al final se engancha, porque, bueno, pues porque al final te enganchas a lo que hay. Y yo eso no se lo vi comentar a nadie, y él lo comenta aquí, habla de esa superioridad moral. Y eso me gustó mucho porque recordé, ¿no? Además, es que fue hace años, él hace como también una retrospectiva, no es que haya pasado durante su diario, él hace mucho eso, y volver atrás, y comentar cosas que pasaron hace tiempo. Y luego, por citar un par de referencias literarias que me llamaron la atención, una fue que habla de Feliz Final, que es un libro de Isaac Rosa, que es sobre una relación que se rompe, y entonces los dos miembros de la pareja empiezan a reflexionar sobre qué fue mal, y van como remontándose hacia atrás, ¿no? Entonces empieza por el final y acaba por el principio. Y de hecho, los capítulos van numerados desde el epílogo, ¿va? Y luego el 8 hasta llegar al 1. Bueno, yo conocía al autor, no conocía la obra, pero me gustó porque luego, pues poco después, fui a la biblioteca y me encontré en la estantería con este y lo cogí. Y me gusta hacer eso, ¿no? Cuando veo que alguien menciona algo y luego lo recuerdo, digo, ah, bueno, pues voy a coger esto porque este chico lo ha mencionado. Y otro que me hizo mucha gracia fue que mencionó este libro, el de Aruki Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr, que yo lo leí hace unos meses. Subí una foto a Instagram y busqué el hashtag, ¿no? Busqué el hashtag del libro y efectivamente él tenía una entrada y luego, pues, sale reflejado en el diario. Y también, o sea, él tiene la misma opinión que yo, que le pareció un aburrimiento. Él lo compró porque él corre, yo no corro, pero Robert corre, así que yo se lo compré a Robert y, bueno, pues luego lo leí porque estaba ahí. Me pareció un horror. Es la tercera vez que intento leer a Murakami. Una no pasé de una página del medio, que ya me horrorizó y no lo leí. Otra sí que lo leí entero y este también lo leí entero, pero no, tampoco es para mí, no me gusta nada. Y, bueno, me hizo gracia coincidir en eso. Por ponerle alguna pega al libro, una cosa que me gusta regular es que él menciona a todo el mundo con iniciales. Y eso me hace, me interrumpo un poco la fluidez de la lectura. Me gusta más, cuando la gente habla de personas reales y no quiere poner el nombre, me gusta más que, por ejemplo, hagan otro nombre con esa misma inicial o cambiando un poco las letras. Me gusta más porque me parece que leo más fluidamente, ¿no? Que estás leyendo M punto, A punto, no sé qué. Y, bueno, esto es una tontería, ¿no? Y lo otro, que la otra pega que le puedo poner, que también es pequeña realmente, y también va en relación con esto, es que me parece que no hay conflicto. Sí que estoy, pero yo no estoy muy acostumbrada al género diario, ¿no? Y este diario es un diario de ahora mismo. Una cosa es leer un diario de hace muchos años, lo que pasó. Por ejemplo, los de Anaís Ning, que ella dejó dicho, que solo se publicasen cuando muriese todas las personas que estaban relacionadas, porque ella contaba cosas muy íntimas y muy escandalosas, sobre todo sexuales, y no quería que nadie se hubiese involucrado. Claro, este diario está publicado justo después de que pasasen los acontecimientos. Entonces, él habla de su familia, él habla de su novia, habla de sus amigos, amigas. Bueno, pues es normal que no quiera meter ahí mucho conflicto, porque está hablando de otra gente. Me imagino que será por eso, igual, ¿no? Igual es una vida idílica. Pero sí que me pareció un poco demasiado perfecto todo, ¿no? Todo, con su nombre se va súper bien, viene un par de discusiones, pero bueno, poca cosa. Con sus amigos, bueno, un montón de amigos, un montón de fiesta. Me faltó un poco de chicha en ese sentido, pero yo entiendo que es por el género que es y por el tiempo, que es de ahora mismo. Y nada más, como resumen, que me ha gustado un montón, que creo que es un bonito regalo para los que somos de aquí. Además, pues apoyar a los autores locales, locales o regionales. Que es bonita la portada, que yo cuando compro un libro, cuando lo cojo en la biblioteca, no, pero cuando compro, pues es un criterio a tener en cuenta, y sobre todo cuando regalo, que él es súper majo, y que lo sigáis en Instagram. Y nada más, muchas gracias por verme y hasta la próxima.